Y amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo poder utilizar un micrófono Lavalier Sony como este que está enfocado para cámara fotográfica o cámara de video en un equipo celular. ¿Cómo utilizarlo en un celular? Esto no es compatible obviamente porque es solamente TRS. El que se utiliza para ser compatible con celular es este otro que es TRRS. Sin embargo, hay manera de poder hackear esto para utilizarlo y yo llevo años haciéndolo de esta manera y no he tenido mayor problema. Todos prácticamente los dispositivos a los cuales conecto mi micrófono lo detectan perfectamente. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Es esta. Mira, tomas tu micrófono y yo en lo personal corté esta pieza de unos audífonos. Es un pequeño plástico que lo único que hará es permitirme dejar un espacio entre el fondo del pico y la demás pieza metálica. De esta manera ya podremos poner un adaptador de estos tipo C. Yo utilizo actualmente este tipo C porque el dispositivo celular con el cual ocupo yo mi micrófono ya es entrada tipo C. Sin embargo, pudieras utilizar también uno para iPhone y de la misma manera te funcionaría sin mayor detalle. Vas a presionar solo un poco y una vez que ya ha quedado presionado de esta manera, pues ponemos cinta aislante para que no se mueva. De esta manera vas a poder utilizarlo como micrófono sin mayor detalle. Ojo, pudiera ser que se moviera un poco y no quedara en el punto adecuado. Hay que tratar de moverle un poco hasta que el equipo celular al cual lo vas a conectar lo detecte perfectamente y puedas usarlo. En un momento te muestro que tal detecta y que tal se escucha. Y listo, ya ha quedado listo esto. Mira, quedó con su cinta aislante para que no se mueva. Y te voy a demostrar que esto ya funciona correctamente. Vamos a ponerlo en este equipo celular. Ahí está. Vamos a probarlo en este momento aquí. Y vamos a reproducir el video que acabamos de grabar para que veas. Listo, ya puedes utilizar tu Sony sin mayor detalle en equipo celular Android o si compras el adaptador para iPhone, pues para iPhone. Espero que les sirva. Saludos, sígueme Reviews MX.